Como cada miércoles comenzamos esta mañana hablando sobre clima para ello, ya estamos en contacto con nuestra compañera del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, con Natalia Gattinoni. Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yamila, buenos días a toda la audiencia. Por aquí todo bien, aunque fresquitas las mañanas, frías las mañanas desde ayer. ¿Ustedes cómo están por ahí? Bueno, menos mal que lo de ustedes desde ayer. Nosotros venimos hace ya unos días con un clima bastante, bastante fresquito, Nati. Las mañanas sobre todo bastante, ya de fresquitas pasaron a frías, igual que las tardecitas noche. La tarde por ahí más o menos podemos ir como zafándola, pero sí ha bajado bastante las temperaturas, pero como siempre decimos, ya estamos en la época propia del otoño, cuando queremos acordar ya entramos en mayo y ya está, listo. Nos tenemos que aclimatar, en algún momento va a suceder. Tuvimos algunas pequeñas ahí, seguimos con los intentos de precipitaciones, Nati, pero no. De precipitaciones, claro. No estarían llegando como deberían. Vamos a ver qué sucede después. Exactamente, exacto. Bueno, pero si querés hacemos un repaso de esta última semana que pasó, a ver qué ha sucedido con las lluvias y también con las temperaturas en las distintas regiones del país. Bien, exactamente. Como hacemos todos los miércoles, el repaso, como bien decías, y comencemos con las precipitaciones, que si bien en el área de Tranquilauca no se dieron, bueno, tuvimos lluvias destacadas sobre el norte de nuestro país, con acumulados que superaron los 45 y los 90 milímetros, en particular sobre el noroeste argentino, el NEA, áreas de la región patagónica, los máximos, como te decía, con esos acumulados en Tucumán, Formosa, Corrientes en particular. Entre el día lunes y el día de ayer justamente se dieron algunas tormentas y precipitaciones en el área de la región pampeana, quizás con acumulados variables y por eso no tocó en la localidad, pero bueno, en algunos casos estuvieron acompañados de tormentas con caída de granizo, como en áreas de Coronel Suárez, Torquín, incluso desde la agencia de allá no se informaban esto. Así que, bueno, eventos de granizo y como decíamos al principio, también las temperaturas mínimas, tuvimos un descenso hacia mitad de la semana con el registro de algunas heladas aisladas y temperatura por debajo de los 5 grados en áreas de la región pampeana y sur de Cuyo también, el 3, el 14 en particular, pero el ambiente siguió fresco, frío, como bien decías, y nuevamente en el día de ayer martes otro ingreso de aire frío dejó un marcado descenso de temperaturas nuevamente. Estas condiciones, bueno, todas las estimaciones que se hacen en lo que es el agua útil en el perfil de los suelos, se ven condiciones regulares adecuadas en el sur de Buenos Aires, sudoeste de Córdoba, este de San Luis, centro de Santa Fe y al litoral, también en el norte de nuestro territorio, gracias a las precipitaciones, también hay una recuperación por lo pronto en el agua útil en los primeros centímetros, pero como bien también destacabas áreas de la zona núcleo, en particular áreas del oeste de Buenos Aires, todavía las condiciones de humedad continúan siendo críticas y por lo tanto estamos a las esperas de las precipitaciones. Bueno, Nati, con este clima que hemos venido teniendo en esta última semana, como siempre decimos, ¿cómo van avanzando o no las distintas labores? ¿Cuál es el estado de los cultivos? Bien, te cuento que el maíz, bueno, como bien decíamos, la cosecha fue avanzando de manera más lenta porque se le dio prioridad a la cosecha de soja, los rendimientos resultan por lo pronto bajos y la condición del cultivo tardío continúa siendo regular en gran parte de la región, la cobertura de la cosecha a nivel nacional alcanza el 18%. Lo que respecta a soja, también la cosecha aún es incipiente, se avanzó en la cosecha de soja de primera con rendimientos bajos e irregulares, la de segunda tenemos que se encuentran en estado regular debido justamente a las condiciones deficitarias, hídricas y el estrés hídrico que ha sufrido el cultivo. En las áreas con mal estado se estiman que los rendimientos, bueno, justamente serán muy bajos e incluso ya se dan por perdidos. Y finalmente el girasol con pocas hectáreas que quedan por cosechar en Buenos Aires y Córdoba y dicha labor ya alcanza el 96% del área nacional. Bueno, Nati, ahora sí que nos dice el pronóstico para los próximos días. ¿Cómo vamos a terminar esta semana con el frío, con las lluvias que va a pasar durante el fin de semana? ¿Cómo nos vamos preparando? ¿Cómo nos vamos preparando? Porque, bueno, en particular no se esperan los próximos días precipitaciones significativas, sí vamos a tener cambio en las temperaturas, pero el día de hoy todavía hay alguna probabilidad de lluvias y lloviznas sobre el área central de la región pampeana, en particular el este de Buenos Aires y el marcado descenso de temperaturas que perdura justamente desde el día de ayer con el ingreso del sistema frontal, con temperaturas que puedan estar por debajo de los 5 grados en áreas de la región pampeana, sur de Cuyo también, Patagonia con vientos del sudoeste y nubosidad en disminución en el día de hoy y se podrían registrar lluvias y nevadas sobre el extremo sur de la región, con posterior paulatino ascenso de las temperaturas el día de mañana, el día viernes, con condiciones estables, justamente por la presencia de un sistema de altas presiones, así que tenemos poca nubosidad, tiempo estable, como te comentaba, vientos que rotarán al norte durante el día viernes y por lo pronto el día de mañana que continúan con mañanas frescas, frías, con temperaturas que puedan estar nuevamente por debajo de los 5 grados en el área central y áreas del litoral. También en Patagonia, vientos que rotarán al noroeste y un ascenso de las temperaturas, pero nuevamente el viernes ingresa un nuevo pulso de aire frío, dejará nuevamente un marcado descenso de las temperaturas y la probabilidad de heladas en la región patagónica con algunas lluvias y nevadas sobre el extremo sur. Llegamos al fin de semana donde nuevamente esperamos este ingreso de aire frío hacia el centro y norte, así que nos dejará abundante nubosidad. Y algunas lluvias que, bueno, se van a concentrar principalmente sobre áreas de Córdoba, áreas del noroeste argentino, de Cuyo en particular, y podrían extenderse hacia el día domingo sobre el este de nuestro país. Pero por lo pronto el pronóstico al día de hoy no marca acumulados significativos. Estas condiciones propias del ingreso de este sistema frontal y en región patagónica nuevamente probabilidad de heladas, marcado descenso de temperaturas, y hacia el domingo un viento que rotará el norte y podría elevar un poquito la temperatura. Bueno, hasta el domingo entonces nos abrigamos bien, Nati, es lo que nos va a suceder. Exactamente, las mañanas, exacto, exactamente. Las lluvias que, bueno, veremos cómo se va desarrollando, como siempre decimos, bueno, esto es dinámico, así que vamos viendo cómo se van desarrollando esas precipitaciones que por el momento se prevé más hacia el noroeste, ¿no?, en lo que respecta a Buenos Aires, La Pampa y áreas de Santa Fe, por ejemplo, y otros ríos. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Bueno, pocas lluvias y mucho frío, Nati, lo que se viene entonces para los próximos días. Exactamente. Como para hacer un resumen más chiquitito todavía. Igual iremos viendo. Nuevamente, ya. Cambia mucho permanentemente. Exactamente. Exactamente. Como siempre decimos, bueno, estar actualizados, recurran a nuestros informes desde inta.gov.ar, también desde el Instituto de Clima y Agua, así que, bueno, toda la información de los pronósticos y estén informados, eso es lo importante.